Esto es un avance fundamental que no existía, porque antes había que estar viendo al director del FOBISTE, ver la política de Infonavit por otra parte, ver los subsidios en hipotecaria y así andábamos, y así andaban también los promotores de vivienda y los constructores de desarrollos inmobiliarios. Hoy tenemos una política única y coordinada y esto tiene un gran valor, porque nos permite ser más efectivos y tener resultados que se puedan medir. No que cada quien presuma lo que hace, sino lo que hacemos todos y se pueda presumir como una política de coordinación y efectiva a favor de la gente, que es lo que importa en primer lugar. Yo quiero puntualmente decir los compromisos. Primero, hemos liquidado nuestro Instituto de Vivienda y Virtud de que encontramos cosas que no podían sostenerse y era peor mantenerlo que mejor liquidarlo. Con la asesoría de CONAVI vamos a generar el nuevo organismo de vivienda para poder generar a partir de ahí todas las políticas que han explicado aquí la compañera Paloma y todos los directores de las diversas áreas. Esta entidad morelense de vivienda ya saneada va a poder trabajar y vamos a incorporar también al Instituto Estatal de Crédito como entidad para que se incorpore a los programas de subsidio para poder también atender a las y los trabajadores del Estado, a los servidores y servidoras públicas del gobierno estatal y municipales también. Es que hemos venido trabajando con el gobernador en diferentes acciones que están teniendo ya sus frutos. Una de ellas, por supuesto, fue modernizar el registro público de la propiedad del Estado. Y sí les quiero comentar que su gobernador ha hecho un esfuerzo sobresaliente en este tema. Hoy se sitúa en los primeros lugares de la República en cuanto a modernización de este registro público de la propiedad. Y derivado de esto es que, bueno, se pueden lanzar programas como el que hoy anunció el Infonavit. En la Sedatum tenemos recurso federal, recurso que nos dio el Congreso y que nos autorizó también utilizar para modernizar registros públicos de la propiedad por aproximadamente 300 millones de pesos anuales y en ocasiones han sido más, hasta 600 millones de pesos. Y el registro público de la propiedad de Morelos ha sido beneficiado con estos recursos federales.